Cada cual que siga su camino, cada cual que baile su canción Tu destino que ya está escrito, de mí no tengo que escribirlo yo De tu cariño, de tu amor, de tu alegría, de tu calor, de vida mía, de que quiero tanto Al final de todo lo que me quedo, es la canción que estoy cantando Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos Puedes decir que la respuesta sea no preguntarse por qué Puedes irse por los bares donde se bebe sin ser Fíjate en la locura, nunca más te voy a rezar ¿Qué me ha enterado de los pecados que me quieres quitar? Será más divertido cuando no miento que perder Sigo a tu espada, cinco caras, dos por tres a los seis Yo bailaré contigo todos los que estoy soñando Todas las cosas que soñé, toda la noche sin dormir Todos los besos que enseñé y cada frase que escondí Y yo jamás te olvidaré, acuérdate también de mí Nunca se para de crecer, nunca se deja de morir No dores que por dentro estoy en ruinas No dores que por dentro estoy en ruinas Y si la boca tomando el tiempo, tiempo que se convirtió en celos Claro, no digo diferente, no digo nada Ya no sé si el mundo está al revés O soy yo el que está hasta abajo El colegio poco me enseñó Que es por el maestro que nunca aprendo A coger el cielo con las manos A reír y a llorar lo que te canto A coser mi alma rota A perder el miedo a quedar como un idiota Y a empezar la casa por el pejador Lo que no hay por final Serán mis pasos o el camino No ves que siempre vas detrás Cuando recibes al vestido Siempre es la mano un buen final Nunca lo que pude haber sido No es porque digas la verdad Es porque nunca me has sentido No voy a sentirme mal Si algo no me sale bien Me he aprendido a derrapar Y a chocar con la pared Podré temer Si esto es como el mar Quien conoce alguna esquina Déjame nacer Que me tengo que inventar Para hacerme ver Empecé por las espinas Nunca lo escribí en un papel Nunca lo he cantado a mi amor Y todas las preguntas que hacer Y yo, yo, siempre voy detrás del error Que trata lo que nunca tendré Al beso que ella nunca me dio Dime tú que puedes saber A ti que ha pasado la vida Buscando la melodía O que te voy a partir Si ya acabo de llegar No sé si esto es como el mar No sé si esto es como el mar Quien conoce alguna esquina Si yo, 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 yo Dejar renacer Que me tengo que inventar Para que me dé Empecé por las espinas No sé si esto es como el mar